Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Playbet, estamos una vez más en NBA2K21 y hoy os traigo dos códigos de vestuario que os van a dar dos jugadores 100% garantizados, que son una pasada, la verdad que merecen mucho la pena. De los dos yo ya tengo a uno de ellos, que en este caso uno de ellos es LeBron James, otro de los jugadores que en este caso vamos a conseguir hoy va a ser, en este caso pues, que si no que otro, que Kobe Bryant, vamos a poder conseguir una carta amatista de Kobe Bryant y una carta de Evo de LeBron James. Vamos a introducir primero el código de LeBron, pero como os digo, yo una versión de LeBron ya la tengo, con lo cual puede ser que a mi me dé error al canjearlo, pero vosotros si no lo tenéis, lo vais a poder canjear sin problema. Así que bueno, vamos a poner el primer código, aquí está, LeBron James, ponéis esto, le dais aquí y en este caso pues os va a salir un suelta la bola que os va a dar 100%, como os digo, a LeBron James, versión evolución. Ahí está, vale, yo tengo la versión anterior, porque la vais a poder canjear sin ningún problema. Aquí lo tenemos, ahí está, LeBron James evolución, 100% garantizado para todos, ahí lo tenemos. Así que lo vamos a soltar y da igual donde lo tiremos, porque nos va a dar. Vale, ahí está. Puede ser que yo si lo tenga y me deje cogerlo y al tenerlo repe hasta que no lo abro, no me diga que lo tengo repe, también puede ser, porque yo juraría que esta carta ya la tengo. Ahí está, luego lo abrimos y lo comprobamos. Y el siguiente código que os voy a enseñar en este caso es para conseguir a Kobe Bryant, versión amatista, le damos aquí a, hay que poner en este caso Bamba. Mamba, ponemos, forever, y vamos a poner lo de 2K21. Vale, con esto vamos a dar, como os digo, a Kobe Bryant, versión amatista, 100% garantizado, igual que hemos conseguido el otro. Ahí está, él suelta la bola. Y aquí tenemos a este jugador. Como veis, muy buena carta de Kobe, muy buena carta de Kobe. En este caso, si no tenéis a Kobe Bryant, no lo habéis conseguido, no lo habéis sacado en toda la temporada, pues bueno, ahora lo tenéis gratis. Vale, simplemente con este código vais a tenerlo 100%. Así que le damos, da igual donde caiga, lo tenéis garantizado. Ahí está, amatista, Kobe Bryant, como veis. Vale, ahí lo tenemos. Vamos a abrirlos. Como os digo, el de Lebron, yo creo que ya lo tengo. Abro primero un Meister y que tengo por aquí. A ver que me sale. Vale, buena, buena. Vamos a ver quién es. Buena carta. Ahí está. Dussel Westbrook, que hace dúo dinámico con Bradley Bill. Ahí está. Creo que no le tenemos. No le tengo RP. No, vale, wey. Y aquí tenéis en este caso, pues, la caja, el sobre, perdón, de Lebron y el de Kobe. Vamos a abrir el de Lebron. Ahí está. Como veis, es esta carta que, aunque es de 85 de media, es una carta Evo, ¿vale? Es una carta Evo. Con lo cual, lo bueno que tiene es que la vamos a ir chetando y se convierte en una carta muy, muy guapa. Le damos. Y como veis, yo ya lo tengo. Yo ya tenía esta carta. En este caso, pues, yo la tengo ya bastante subida. La tengo bastante chetadita. Y, como digo, es una carta muy recomendable. Lo que voy a hacer es añadirla en intercambio. Bueno, lo voy a enviar a subastas. Me deja venderla. Ah, no, no puedo venderla en subastas. Pues, lo vamos a añadir al intercambio. Al intercambio, no sé por cuál. O Rudy, por ejemplo. Ahí está. Vale, pues, ahí estaría. Y vamos a canjear, en este caso, la de Kobe. Ahí está, chicos. Y además que esta carta, si conseguís a la Marodon, en este caso, en el mercado de transferencias, y lo juntáis los dos, hace un dúo dinámico. Con lo cual, se cheta a los dos, en este caso. Con lo cual, os lo recomiendo que lo hagáis. Porque de esta forma, que se tiene un Kobe Bryant mucho más chetado. En dúo dinámico con la Marodon. En este caso, pues, esta pareja de los Lakers. Que sería una pareja brutal y le multiplica los atributos y mejora bastante la carta. Así que, bueno, chicos. Espero que os hayan gustado los códigos de vuestro área de hoy. Que hayáis disfrutado este ratito conmigo. Como siempre, si ha sido así, pues, darle like, suscribiros al canal. Si no os queréis perder este tipo de contenido. Si queréis recibir este pedazo de cartas gratis. Pues, darle like al canal y suscribiros. Porque es la única manera de que os enteréis. Gracias por verme. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!